El Banco Central de Nicaragua informó recientemente que a partir del 2 de agosto de 2022, la tasa de referencia monetaria, conocida como TRM, se establece en 5.5%, 5% previamente. La TRM corresponde a la tasa de operaciones monetarias diarias en Córdobas, sin mantenimiento de valor. De igual forma, el Banco Central resolvió establecer las tasas de las ventanillas de reportos monetarios y depósitos monetarios, ambas al plazo de un día para operaciones monetarias en Córdobas, sin mantenimiento de valor en 6.75% y 4.25% respectivamente. Adicionalmente, el Banco Central ajustó las tasas de interés de operaciones monetarias conexas, como la de ventanilla de reportos monetarios en Córdobas a 7 días, las tasas de ventanilla de depósitos monetarios en Córdobas a plazos de 7,14 y 30 días y las tasas de ventanilla de depósitos monetarios en dólares a plazos de 1, 7, 14 y 30 días. La tasa de reportos monetarios se establece en correspondencia con la evolución de las tasas de intereses internacionales y de las condiciones monetarias internas, enmarcándose en el cumplimiento del objetivo fundamental del Banco Central de Nicaragua, que es propiciar la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, así como para apoyar la administración de liquidez del sistema financiero y mantener condiciones propicias para la intermediación financiera. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.